El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno hace todos los esfuerzos posibles para evitar que la avalancha de extranjeros ilegales crucen la frontera con México. En caso de llegar, continuó, las autoridades estadounidenses no aceptarán su entrada. Las personas deben solicitar asilo en México primero. Si no lo hacen Estados Unidos los rechazará. Los tribunales están pidiendo a Estados Unidos que haga cosas que no son factibles, afirmó el mandatario a través de Twitter en alusión a la caravana de inmigrantes que hace días partió de Honduras hacia territorio estadounidense. Una desgracia las caravanas son una desgracia para el Partido Demócrata. Cambien las leyes de inmigración ahora, agregó en otro tweet. Objetivo final El objetivo es alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. En el puente fronterizo de México y de Guatemala quedaron varios centenares de migrantes hondureños a la espera de ser atendidos por la migración mexicana. En el puente fronterizo de México y de Guatemala se def District. ¡Gracias!